Y arrancamos esta particular vuelta al cole de Trending Murcia conociendo la opinión de nuestros tuiteros más jóvenes, Elena y Chema, del canal de YouTube Ventilando. Vamos a descubrir el trending topic de actualidad que han elegido. ¿Será alguno relacionado con los Reyes Magos? Nosotros que estamos todo el fin de semana mirando los trending, a ver qué noticias hay, la verdad que este fin de semana la gente se lo ha tomado un poquito más de relaje. Y por eso no hemos visto grandes cosas. Pero eso sí, había una muy importante. El inicio de las rebajas. Todos queríamos las rebajas, todos queríamos que llegase este momento porque la cuesta de enero cuesta mucho, así que las rebajas nos vienen muy bien. Y además que como hace un par de días nos trajeron cosas los Reyes Magos hay mucha gente que está aprovechando para devolverlas. Sí, nos gustan las rebajas. ¿Y tú Chema has ido a las rebajas ya? Yo ya he ido a las rebajas, ya me he comprado algún caprichín porque hay que aprovecharlas, sobre todo las primeras, que si no te quedas sin nada.